Recuerda que a mi casa... ...down to Darky Park... ...listen to the wind... ...of change... ...nagos summer night... ...sunders glasses by... ...listen to the wind... ...of change... ... ...listen to the wind... ...r нами... ...listen to the wind... ...listen to the wind... ...listen to the wind... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video